Música Música Yo olvídate, que en la vida llévate, como me has puesto querido, que en ella consigo no se va a ser mi bien. Yo olvídate, que en la vida llévate, como me has puesto querido, que en ella consigo no se va a ser mi bien. Yo olvídate, que en la vida llévate, como me has puesto querido, que en ella consigo no se va a ser mi bien.